Dado la cantidad de cosas que hemos roto, va a venir el subdirector. Si sacamos a ese tipo de su oficina, por favor, compórtense. ¿Y qué es lo que va a hacer? No lo sé, hablando de lo patético que somos. Vamos, Deimos, no puedes tenerle miedo a tu hermano toda la vida. ¿Qué? O sea que hay dos como tú. No decir sexo. No animales. No decir nashi. Shhh. Miau, miau, nego... Oye, ¿cómo es que no tienes calor? Ese es mi secreto de ellos. Mente fría. Pito caliente. Entonces que se desmaya en medio de la mesa de operaciones. Así que tuve que... Vaya mierda. Parece que ya no te tocará helado. No. Viejo. ¿En serio vas a putas llorar? Jum, 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 jum. No. Ya no llores. Eres mejor que eso. ¿Quieres que te compre otro helado? No. Tenga. Tenga. Y cómprese algo bonito. Yuhu. Ja, 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 ja. Sí. Teimos. Tengo un problema con las alitas y el alcohol. Nah, estás bien, bro. Awww. No. No está bien. ¿Cómo cagan estos dragones de mierda? Chai. ¿Yo por qué estoy en problemas? No. 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 Esos son casi 12 dólares americanos, y ni de pedo te los voy a pagar, payaso tramposo. Ay, güey. ¿Y si mejor jugamos o no? Tengo un trabajo para ti, Treke. ¡Dime! ¡Que no seas un idiota por un día! ¡Psss! ¡Facilito! Treke... ¡Queso! ¡No! ¡Oye, Deimos! ¿Pasa algo Sanford? Me gustai. ¡Chispitas! ¡Ah! Eh, hey, Deimos. Sí. ¿Qué es el lío del Pocky? ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Son estos dulces de chocolate que están bien buenos. ¿Dónde los conseguiste? Se los robé a un alumno. Aunque también hay un juego que podríamos... ¡Oh! 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 Olvídalo. ¡Para la próxima sin rompecabezas! ¡Santo cielo! ¡Estás perdiendo demasiada sangre! ¡Rápido! ¡Dime cuál es tu tipo! ¡Altotes! ¡Para que me bajen el cereal del refri! ¡Que sean guapos! ¡Con un gran sentido del humor! ¡Pechugones! ¡Me refiero a tu tipo de sangre! ¡Ah! ¡Se la rojo! ¡Mmm! 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 ¿Dónde está? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Te atreves a espulcar al payachooo! ¡Mmm! ¡Que a todo esto! ¿Por qué tanto alboroto? ¡Porque Han escondió mis cigarrillos! ¡Y nomas si no los encu... ¡Oh! Oh... Dios... ...eres tu... No, no soy dios, pero según ella Yo considero que dios es artista, así que para mí cada artista es un dios Podría serlo, pero en esta ocasión gracias a la marca Gabo que está de vuelta en este canal Esta vez con una de las mejores opciones de tabletas gráficas para mejorar En este caso una con pantalla, para que así pueda sentir que dibujas directamente en mi papel Y como pueden ver, viene con todo lo que necesitarás para dar ese salto a las tabletas gráficas con pantalla Como los cables extra, que esos los necesitarán para conectarlos a la computadora y a la corriente Y así poder utilizar la tableta gráfica como una tableta gráfica y a la vez como un monitor, que eso viene súper bien Solo deberás conectar los cables, instalar los drivers, configurarlo a tu comodidad y listo Ya podrás dibujar como si de papel se tratase Y por todo lo que este modelo ofrece, tanto sus accesorios como los botones extra y su precio por supuesto Yo honestamente lo recomiendo, sobre todo en estas fechas de dar y recibir Así que ya saben que pedirle a esos padres Por cierto, G4 Comics no está a favor del tabaco No mames, entonces que me fumé Hank, ¿tú quieres atreír? Tu madre tiene una polla, que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre, el día en que se enteró Deimos, ponme más vidas en el Candy Crush ¿Qué? No puedo hacer eso Entonces, averigua cómo ¿No puedes bajar el arma? No, trabajas mejor bajo presión Todo el día en esa chingadera y no sirves para nada No me falles O si no, ya sabes lo que te espera No lo lograré terminarlo a tiempo Ay, no Necesito, necesito mi anti-estres antes de emergencia Mucho mejor Aún no entiendo por qué seguimos siendo amigos Jebus ha vuelto Y él te va a meter la cruz y chinga de tu vida La Biblia 2 Mamá, tienes que dejarte tratarnos como si fuéramos niños Pero a mí me gusta ¿Quién quiere Dino Nuggets? ¡Sí! ¡Dino Nuggets! ¿Un par de Dino Nuggets más tarde? ¿Qué es una mujer? ¡Tu mamá! No, mi mamá es mi mamá Un científico Un payaso ¡Triki el payaso! ¡Oh no! Mataron a Demos ¡Hijos de puta! No puedo creer que hayas dado tu vida por mí. Estoy muy agradecido. Te prometo que tu sacrificio no será en vano a mi pequeño amigo vicioso al tabaco. Pero antes... ¡Hey, míranme! ¡Soy un nerd! ¡Espero que nadie me dispare! ¿Eh? ¡Ah! No. No mueras, Samford. So-sobrevive. Hazlo. Por. De. 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 ¡Hey! ¿Me extrañaste, bro? ¡Oh, cierto! Tengo una nueva mandíbula desde que se me desgarro cuando estaba en el infier... No. Sam, me estás apretando. ¡Ah! ¡Sanford! ¡No puedo respirar! Te extrañé tanto. ¡Oh, mi bebé! ¡No te mueras! ¡Sí! ¡Hay que hacer la tarea, pendejo! ¡Oye, trozo de mierda! ¡No te mueras todavía! ¡Hay que hacer la tarea! ¡Es mi nota, carajo! ¡No te mueras! ¡ поверх, carajo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video